Bueno, yo creo que ya estamos live. Buenas tardes, estimados. Estamos aquí en un matiné. Hola. ¿Quién Sergio te quito el juego? ¿Quién Sergio te quito el juego? Sí, que tuve que... La señora Calomario decía algo bien importante. Sí, con calma, con calma. Bueno, buenas tardes aquí en la tanda del matiné, en el nuevo horario del podcast. Le dije que obviamente ahora que arrancó Leaf, tenemos bastante, bastante contenido. Así que, buenas tardes, MVP Herides. Hola. Buenas tardes, coach Sergio. Buenas tardes, señora Calomario. Y nos falta Milton, que no sabemos dónde anda. Que brilla, brilla por su ausencia. Sí, ya está metiendo ahí sobre tiempo con dos lunes. Descuéntale, descuéntale. Va a tocar. Ya descuéntale. Vamos a dejarle su release. Release para el pelado. Y ponemos a Aria ahí. Bueno, 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 vamos a arrancar con temas varios. Primero que nada, sí, las glosas de Carmaricum, así a lo leve. Para hoy, primero que nada, hay que decir lo bueno. Ayer me llevaron una notificación en mi Instagram, en el Instagram de Dafil, dando el crédito del trabajo que se realizó en Dallas, por parte de la máxima autoridad aquí en Panamá. Y esas cosas se aprecian. Porque dentro de todo, se reconoció el trabajo que se hizo y se hicieron las publicaciones como se debían. Así que lo bueno se dice. Así que muchas gracias por hacer lo correcto, que en verdad lo aprecio bastante. Lo segundo que voy a conversar es algo que creo que nos compete a todos como fanáticos, como jugadores, como medios, que es el tema que hay con lo que hay alrededor de todo el tema de la selección, básicamente. Sé que la fecha límite para mandar los currículum de los coaches, corríjame si ustedes tienen una información diferente, era el 15 de enero. Tengo entendido también de que el primero, y van a anunciar, o van a anunciar, porque no sabemos, a los coaches. Y yo tengo unas recomendaciones a lo que ha sido el proceso. No vamos a decir que son críticas porque al final del día nada se ha hecho, o sea, no se ha anunciado nada oficialmente, así que ahora pueden ser recomendaciones. Asesoramiento. Correcto, correcto. Y cuando nosotros conversamos aquí... Gratis, gratis. Gratis, papá. Los asesores cobran carnes en la asamblea. Bueno, yo no, a mí me gusta el deporte. Es muy cierto. A mí me gusta el deporte, esto lo hacemos por amor. Yo me conformo con otra palidad. Sí. Medidores, tú vas a ver los medidores. Medidores de la realidad. 6 mil palos. Bueno, ese es otro tema. Al final del día lo que nosotros queremos es que el deporte crezca. Lastimosamente, como se han dado las situaciones en los cambios de la dirigencia que rigen el deporte, sobre todo el fútbol americano en Panamá, ha habido muchas dudas, ha habido muchos tabúes, se han asumido muchas posiciones. Entonces, si ya se sabe que hay como una nubecita negra con respecto a los procesos, con respecto a cómo se manejan las cosas, lo más recomendable era que ibas a hacer un proceso y lo hiciste selectivo, que asumo yo, y esto es carmar y asumiendo la posición de la persona que empezó el proceso, lo hiciste invitando a ciertos jugadores porque no lo hiciste abierto. O sea, o invitando a ciertas personas que tú pensabas que eran los prospectos para ser el mejor coach o la mejor coach de las diferentes selecciones. Y está bien, eso se aplaude porque si tú te tomaste el tiempo de estudiar qué estaba haciendo cada persona que convocaste para que aplicara, es porque estás haciendo... O sea, y esto nuevamente lo estoy asumiendo. Perfecto. Luego de eso cierras el proceso de convocatoria, que nadie supo nunca porque fue un proceso selectivo y muy privado. Lo mínimo que se debió haber hecho fue publicar al día siguiente quiénes aplicaron. Así matas el primer tabú de que puse... ¿Por qué los nombres? Sí, los nombres. No tienes que publicar necesariamente su currículum, lo cual hubiese sido genial. Pero, ok, fine, pon los nombres. Mata el primer tabú de que tú pones a quien te da la gana. O de a dedo. Sí, ya tú por lo menos sabes los posibles candidatos. Correcto. Y vas a hacer una idea. Ya te haces una idea de quién va para dónde. Perfecto. Segundo, publicas los nombres. Perfecto. Tercero, ey. Dentro de eso, hubiese sido bueno ver los currículos para mi concepto. Y a estas alturas, yo creo que la comunidad del flag fútbol supiera quiénes pueden ser sus futuros coaches. No hubiese tanta incertidumbre porque sin mentir, yo creo que yo he escuchado ocho versiones diferentes de quiénes van a ser los coaches de las diferentes selecciones. Cada persona que me topo me da un cuento diferente. Y lastimosamente en el fútbol americano y en el flag fútbol, donde tú estás en un grupito de WhatsApp, todo el mundo se entera de lo que hablas. Claro, no es un secreto. No es un secreto. Entonces, voy a decir algo que me enseñó alguien muy sabio, que me dijo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Si vas a hacer un proceso... Solo te lo ganó. Ay, Dios mío. Bueno, esto fue un consejo que me dieron, me dio una persona que apreció mucho hace muchos años. Y es verdad, si quieres hacer un proceso, quieres iniciar de nuevo, estás buscando cosas nuevas, ¿por qué no lo publicas? Y eso es algo que todavía pueden hacer, ojo. Estos son los coaches de la selección femenina que aplicaron. Estos son los coaches que aplicaron a la selección masculina. Y de ahí, partir. Luego de que tú pases ese proceso, entonces eliges a tus gerentes de selecciones, porque recordemos que tiene que ser alguien que tenga carisma y química con los jugadores, porque va a tener que lidiar con diferentes carácteres. Pero, ah, dice que la canción es de Diloba. Oh, por Dios. Te gusta hacerla, pero que no... Oh, my God. Ya, ya, ya. Segurita clarito, loco. Entonces, mi punto es ese. Simplemente con que se publique quienes aplicaron. Digo, ya a estas alturas igual crearía morbo, porque pudiste haber dicho que, hey, la persona mandó el currículum ayer a las 11.59 o no. Independientemente de los nombres que salieron, también son nombres un poquito peculiares. No son gente que estamos acostumbradas a ver en una figura de 5 versus 5 todo el tiempo. Pero, al final, son especulaciones. Y, al final, nadie sabe qué está pasando. Y esa falta de transparencia es la que crea el morbo y la que provoca que muchas veces se saquen conclusiones que puede que sean erróneas con respecto a la situación que pasa con este grupo de personas. Entonces, es un consejo. Traten de hacer las cosas lo más transparentes posible. Si ustedes, hasta cierto punto, quieren mantener el proceso selectivo en cuanto a quienes invitaron o a quienes le dijeron que mandara el currículum, fine, pero por lo menos publiquenlo. Ya no hay release. Ya no hay release. Ya no hay release. Entonces, bueno, al final del día, ese es mi aporte. Y mi otro aporte, por suerte estamos en la parte de la glosa, así que se pueden mover allá. Buenas, buenas, buenas. Mi otro aporte es, básicamente... Se salvó Milton del release. Sí. Es que si algún jugador está aspirando a ser coach de una selección masculina, femenina, juvenil, de lo que sea en Panamá, tú tienes que ser ejemplo dentro y fuera de la cancha para que el día de mañana te respeten. El fin de semana se dieron incidentes muy fuertes en una final de una liga que la verdad, los nombres que suenan para coach, una de las personas estuvo involucrada en este incidente con otro jugador y eso se vio muy feo. Fue muy bochornoso para el deporte porque lo más triste es que quedó grabado, quedó live y quedó de muchas incidencias. Entonces, tú tienes que ser ejemplo dentro y fuera de la cancha si quieres aspirar a ser coach. Y más que este personaje, quiere ser coach de los hombres, que ya sabemos que los hombres tienen un tema de ego. Entonces, ¿con qué cara tú vas a venir a decir, mami, haz esto, esto y esto cuando yo te insulto, casi te pego en un sideline? Entonces, tengamos mucho cuidado con la imagen y lo que proyectamos porque al final del día, sea cual sea la situación, justifíquenlo como calor de juego o no, ese tipo de cosas no se deben dar. Y más si tú quieres ser un líder dentro de un grupo talentoso de jóvenes que tú sabes que puede que haya gente mejor que tú o no y al final del día, ahí no es el talento individual del coach lo que vale, sino el conocimiento que puede transmitir. Entonces, esas fueron las glosas de Carmario hoy. Y cualquier otro asesoramiento me dicen, yo les puedo comentar. ¿Qué te parece de quién fue? Porque la otra vez dijiste que hablaste de John Marshall. Ah, no, no. Este es un viejo conocido que me lo enseñó cuando muchas cosas... No fue de Diloba. El próximo no nos trae algo así como de Martin Luther King, por favor. Los fanáticos ya están pidiendo ya pensamientos y estamos como la casa. No, pero honestamente es algo a considerar esos nombres que suenan, o sea, nada más falto que me dijeran que Ari iba a aplicar para coach de la selección femenina. Puede ser. Porque han dicho una cantidad de nombres que la verdad he escuchado coaches de línea, he escuchado coaches ofensivos, he escuchado coaches defensivos, he escuchado para el femenino, ojo, he escuchado al coach que llevó a la selección dos veces a la final, o sea, han sido nombres bien específicos, pero también deja la duda de realmente quién aplicó dentro de una convocatoria que fue selectiva. Y bueno, por los hombres, los nombres que siempre han sonado desde la convocatoria pasada que la hicieron pública en la página de la antigua asociación, siempre han sido Tommy y Chema, así que esos dos nombres son los que más suenan. Ey, dice Milton, que sopa, te están reventando en el chat. Yo soy la persona más pacífica del planeta, loco. Más que des. Uf, lejos. Yo le enseñé a él. La verdad, yo debo decir que Dennis Allen se comportó como un caballero. Yo me quito el sombrero como Dennis porque... Yo la verdad no sé cómo hubiese reaccionado, precisamente por el calor de juego, pero digo, yo no aspiro a un puesto de coaching. Y lo respeto por la forma en que pensó tan rápido en el momento, porque sea como sea, todo el mundo sabe aquí que Dennis hasta cierto punto es figura pública, trabaja para un medio, entonces él cuidó su integridad, la integridad física del equipo, la de él y la de su trabajo, su proyección a nivel nacional que es en televisión. Entonces por eso le aplaudo lo que hizo. La verdad se comportó como todo un caballero. Así que Dennis, cinco estrellas, ahí tu comportamiento, ahí se nota tu crecimiento como atleta, porque te aseguro que hace cinco años atrás esa no hubiese sido su reacción. Así que eso es todo lo que les iba a comentar. Esos fueron los acontecimientos del fin de semana que fueron un poquito tristes en cuanto a cómo desvistieron el deporte. Y bueno, después también los incidentes en chats que no quedaron tampoco muy bien. y insultarse, decirse palabras sucias, y los hombres tienen que aprender a comportarse un poquito más. Pero bueno, esos son otros 500 pesos y bueno, ni modo. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Exactamente. Al final, si alguien quiere una recomendación, si la máxima entidad ahorita mismo del fútbol americano quiere escuchar un poco más de sugerencias de cómo hacer las cosas más transparentes, nosotros aquí somos un grupo abierto y en cualquier momento que deseen, los podemos asesorar. Así que, con mucho gusto, lo que queremos es que el deporte crezca, no que haya mitos, tabúes, o al final del día se cometan cosas que no sean las correctas o no se vean bien, por más buenas intenciones que se tengan. Así que, con esto cierro mi extensa glosa de hoy. Eran cinco minutos y yo voy como por diez. Como ya hace tarde, la señora Carmen está aspirando a ser asesora ahí en asamblea. Ya me dio, ¿te diste cuenta? Y el, y el, y yo, eh. Medidores. Los medidores. Los medidores. Así que, vamos allá por Samaria, a ver. Así que, arrancamos entonces en materia deportiva ya, luego de esta extensa glosa que en verdad iba a durar cinco minutos, pero creo que eran varios temas abarcados aquí. Javi dice que tú eras preso, dice. Bueno, saludos a Javi Marciaga. Arrancamos. Vamos con Pity White Flags. Díganme, ¿quiénes son los equipos que llegaron al Wild Card? Se terminó ya la temporada de Pity White Flag y el orden quedó de esta manera. En primer lugar quedó el equipo de los Gorillas. En segundo lugar, el equipo de los Cyclones. En tercer lugar, el equipo de los Piratas. En cuarto lugar, el equipo de West Park. En quinto lugar, Mop. Y en sexto lugar, Wookies. Así que nos vamos en el Wild Card este jueves, 30 en el Cáscara, con los partidos Pirates contra Wookies. Y West Park contra Mop. O sea, hay un clásico de allá. Uno de los 15 clásicos de Derecho Real. Los 15 clásicos. Sí, sí, sí. Sí, ya sabemos que Ricky Barrios tiene todos los clásicos allá. Y el patrón del West. Ey, ¿qué te pasó, Herida? Cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Tú qué ibas volando en la Pity White Flag? ¿Qué fue? Milton, aquí está la respuesta. Yo. Perdimos dos juegos importantes. Funtas de Conversion. Los Conversion siempre ganan los juegos importantes. Siempre te lo he dicho. Sí, creo que específicamente Pirates perdió juego contra Cyclone y contra Gorillaz, específicamente por Conversion. Gorillaz fue por un Tee, 19-18. Un Conversion fue que hizo la diferencia. Cyclone fue 22-20, si no me equivoco. 22-20. También fueron los Conversion. Al final ya fueron la misma cantidad de anotaciones, pero los Conversion estamos fallando. Esa es la cosa que tenemos que mejorar. Y ese juego de Wild Card va a ser bien difícil en el sentido contra Wookie. Wookie es un equipo que anota muchos puntos. Últimamente ha estado, lo he visto por lo menos al core de Wookie y a Emilio, tirando muchas intercepciones, que es lo que le ha dado muchos reveses a él. O sea, ellos siempre tienen mucha ofensiva. Es un equipo que anota arriba de 25 puntos, pero el hecho de que haya tirado tantas intercepciones, no sé si es que la lectura o no le están corriendo a los play que son, ha tirado demasiadas intercepciones, está comprometiendo mucho el balón. Contra nosotros, en el juego de ronda regular, le costó por eso, Emilio tiró 5 intercepciones en ese juego. Contra Gorillaz también tiró 4. Entonces, eso fue lo que le costó teóricamente en el juego contra Pirates, que el juego el primer half fue un dame que terminó, nosotros terminó ganando por un PD. Entonces, en el segundo half tiró un pick 6, después tiró un pick que nos dejó en la 10, entonces ya ahí nos fuimos arriba. Esa yo creo que está haciendo la diferencia, pero no creo que podamos tomar en cuenta y que eso, Wookie es el sexto del lugar y es, por decir entre comillas, Congo, ¿no? Para mí es un equipo muy difícil, nada más tiene que ajustar esos detallitos. A mí me sorprende que yo me pasó de sexto. Sí, a mí también. Sinceramente. A mí me pasa que ellos perdieron un cuarto, mínimo un cuarto. Pero qué pasa es que ellos perdieron con West Park y también perdieron con D-Move. Ese partido con D-Move fue cruzado, creo que D-Move lo ganó 20-19, si no me equivoco. Sí, pero ahí está en control de... Es que era un tipo de huella que decía, es difícil, es difícil. Cuando él está en control de... Ese juego metió en la pelea, D-Move. Ese juego metió en la pelea, D-Move. Es verdad, es verdad. Lo que sí me sorprendió también fue que Aguiladorada se quedara fuera de los seis. Aguiladorada tiene unos tres años pasando casi por lo mismo. Arrancan dos, tres juegos, tres cero, cuatro cero y como que se quedan sin gasolina. No sé qué... Pepe tuvo un hijo. Sí, pero hace tres años no tenía un hijo. Y hace dos años arranca cinco cero y de repente terminan cinco cinco. O cinco, o cuatro, o un empate, cinco perdidos. Entonces, algo está pasando que arranca muy bien con cualquier equipo. No sabe más de eso. Exacto. No importa contra qué. O no sé si es que los otros equipos hacen los ajustes y ellos no. Pero le está costando cerrar las temporadas. Y tienen buen personal. Exactamente. Le está costando cerrar las temporadas. Tienen a Daniel, tienen a Ángel, tienen a Alex. Sí, pero ¿sabes que yo casi no vi en ningún partido de Daniel? O sea, si lo vi como en dos, tres fue muy... Al principio fue constante. Me imagino que de repente es como... A mí casi estuvo un segundo partido. Y creo que hasta el mismo Pepe tampoco, como dice Carmarín, no estuvo toda la temporada. Sí, tú vas a gustar cuando tú por la pasola él, lo que se volvió padre. Ahora es papá, ahora es un hombre más serio. Lo vamos a ver en el torneo. O sea, que Pepe no era serio. O sea, que tú querías decir. Oye, ya, mi hijo te cambia. Ahí era con ojera, tira la bola. Exacto. El libro era Pepe Humán, serio. O sea, que el Pepe antes no era serio. Y saludos a Lealí, a Coro. Dicen que también han sido coaches de Coro. Sí, Coro, Coro, saludo. Bueno, entonces, entramos en Materialif. Entramos en Materialif. Vamos para la salsita. Arrancó la Leaf 2020. Y arrancó de una manera bastante particular. No me mire. Sergio. Es que yo siento que es un pensamiento. No, 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 no. Arrancó de una manera bien peculiar porque no es lo que estábamos acostumbrados a ver. Como juegos inaugurales. No estábamos acostumbrados a lo que pasó en Leaf este año. Leaf se volvió más práctico. Ha ido evolucionando. Felicidades y un aplauso a los chicos que están manejando las redes. Porque toda la información subió súper rápido. Oye, los flyers están lindísimos. No sé quién es, pero los flyers están lindísimos. Sí, están guapos, están guapos. Entonces, ey, se esmeraron. Pero hicieron, o sea, este año la Leaf hizo algo muy particular. La Leaf tiró seis juegos en un día. Y tu juego inaugural fue ni el campeón ni el subcampeón. Fue Reyes Slayer. Comentario del partido. Nosotros habíamos puesto a Reyes súper hiper favorito. Hasta en las líneas de nosotros, del pick them. Se habían... O sea, nosotros... El Belgris de Sergio. El Belgris de Sergio. Sí, sí, el Sergio. Dios mío. Bueno. El punto es que habíamos puesto a la gente de Reyes bastante... Teníamos altas expectativas a pesar de no conocer su roster. Y cuando vimos el roster fue de que, oh, wow. O sea, tienen jugadoras que pueden hacer la diferencia. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Y por qué el resultado? A ver, empezamos... Vamos a empezar con el que llegó tarde y casi le damos el Release. Milton. Ok. A mí lo que me pareció, yo vi a Douglas que yo no sabía cómo hacer. Porque los espacios estaban, los play que mandó estaban. Pero si contamos la cantidad de drops que vimos importantes, yo pude haber contado unos que 9-11. Aproximadamente. 9-11 drops te cambian el juego totalmente. No hay forma. Ya no sabía quién poner a tirar. Ya no sabía quién tirar de la bola. Drivearon varias veces, tres o cuatro veces, Rexon. Pero entonces cuando llegaba, tiraba, le pegaba en la mano un receiver. Intercepción para atrás. Eso te cambia el juego. Pero ya, como lo decía, Douglas yo veía que ya no sabía qué tirar. No sabía quién tirarle. Los vi driveando bastante bien. Liz Patiño soltando la bola a tiempo. No sé si es falta de timing. Con las chicas. No sé si fue el sol. Porque el sol estaba... No, y ese sol cuando pega, la marcará es feo. El sol estaba fuerte. Oscar Water no lo sabe. Por eso lo dijo. Para mí las intersecciones mató a Reyes. Me gustó mucho ver muchas intersecciones, bien o mal, de Slayer. Tienen un par de destellos ahí, lógicamente. Sabemos que todavía le falta, no sé, algo de técnica, de coaching. No sé exactamente qué le podría faltar. Me gustó ver muchas intersecciones. Vi buenos plays. Vi mucho más catches que otros años. Mucho más play action, pases. Otras veces era, corre la correba, corre la correba, jet. Esta vuelta vi bastante. Jugaron double win, tiraron la bola, loops, slant. Sí, me gustó. Buscaron un poquito más. De que vi que Slayer vino con un playbook totalmente normal. Sí, buscaron algo más. Que solamente ir a pararse ahí y correrla. Pero sí siento que a Reyes las mató las intersecciones. Las intersecciones y los drops. Se vio un esquemita distinto en Slayers a la hora del playbook, como dice Milton. Se vio ideas, las corridas ya tenían como bases, la gente sabía bloquear. Con tú que corrieron bastante, no vi tantos banderas, que es algo que pasa buco en flak. Que cuando tú corres buco, por lo general hay bucas, banderas. No le vi a Slayers. Y también agregando un poco lo que dijo Milton. El problema cuando tú driveas es que los drops te matan los drives. Cuando tú eres un equipo que drivea. Y eso fue lo que le vi a Reyes, que es un equipo que drivea, no tiene big play. De drivea 5 o 7 yardas, 5 o 7 yardas. Los play que tiraron, los dropearon. Por eso te digo, cuando driveas y tú tienes uno o dos drops, se acabó el drive. Se te acaba el drive. Y más que todo también, además de los drops, siento que también hubieron bastantes banderas. Esto también pone un poquito del partido. De la de Reyes, sí. Entonces, creo que también eso afectó. Y como sabemos, eso iba a pasar. En la primera jornada, muchos equipos no están carburando. Más las ofensivas. Así que bueno, Reyes sacó su W. Yo creo que eso es importante. Ahí estamos viendo un drop en el Enxon. Yo vi dos para TD, a excepción del TD. O sea, que ese juego cómodamente, Reyes pudo haber terminado con 18 puntos a favor. Digo, también Slayer hubiese sido un poco más consistente. Probablemente el juego hubiese hasta quedado un pase. La corner de ella es una chica que es morena, es bastante rápida, es bastante ágil. Creo que con un poquito más de experiencia podría ser un buen defensive back. Un buen receiver. Creo que se golpeó en una jugada y tuvo que salir un par de plays. Pero sí, esa chica tiene bastante velocidad y está pendiente de los plays. Está muy consciente de su zona, cubrir como defensa. Y como a todos casi siempre, como receiver nos falta quizás mejorar las rutas y esto. Pero veo cierto skill en ciertas jugadoras de Slayer. Eso que yo en serio es que todo el mundo viene como medio oxidado todavía. Eso va en todos los equipos. Sí, tú también. Se lo vio a todos los equipos. Luego hablamos de ese tema. Pero lo más importante es que yo... Cuando lleguemos a tu partido. Que tienes al Ipatinho. Ipatinho es una corba de mucha experiencia. Ipatinho tiene la bola muy bien. Sí. Y que ya es una corba que está acostumbrada a jugar play-off. Así que creo que va a ayudar bastante al equipo de Reyes. Así que buena victoria. Oye, Herida, ¿tú tienes un fan club aquí? Dice que... Saludos para MVP, Herida es el mejor coreback. ¡Mierda! Sí, sí, sí. Y hay algo que quiero mencionar de este juego. Vi muchos holding, muchos usos ilegales de la mano a la cara. Que los refs quizás estaban permitiendo un poquito. No me gusta la idea de que... No me gustaría pensar así. No me gusta la idea de que un ref deje pasar cierta jugada. Porque Slayer van perdiendo. Quizás no son de que las mejores de la liga. Para mí, tú tienes que poder cantar todas las faltas para educar a todos los jugadores. No importa quién sea. Tienes 10 años jugando, tienes 1 año jugando. Cántalas todas. Y lo educas al jugador. Lo educas al coach. Y le explicas el por qué. Porque si no, no vamos a mejorar. Totalmente de acuerdo. Saludos a Natacha. Excelente partido, Natacha. Ahora llegamos allá. Natacha. Muy buen juego. Hizo picks para regalar. Hizo como tres picks. Pick six. Dos picks. A locura. A locura esa defensa. Ahora hablamos de eso. Saludos a Karencita. Saludos a Karencita. Tienes práctica. Vaya para la práctica. Loca. Oye, de enta camino a la práctica. No seas así con las palabras. Vamos con el mejor partido de la jornada. Epa. ¿Y sabes por qué es el mejor partido de la jornada? Porque ellas no vienen oxidadas. Porque ellas han estado jugando desde el año pasado. Vienen jugando entrenado. Tienen un año jugando seguido. Ellas están jugando en las ligas de Colón. Hacen juegos de exhibición en Colón. Y a cada rato se encuentran. ¿Es verdad? Así que oxidadas no tan. Y por eso fue el mejor show de la tarde. Colón contra Colón. Lynx versus Flagstieler. Juegazo. Para mí, el mejor. Señor Herides, ¿para usted? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me gustó un poco este juego. Tuvo bastante emocionante. Siempre que juega a Colón. Tuvo Rantan punto. Siempre que juega a Colón contra Colón. Se nota la euforia en el cuadro. Y con tu y eso, Flagstieler. ¿Puede ser más defensivo? Flagstieler. Tuvo para ganar el juego. Último drive. Y salió un pick salvador ahí. En el Enson. Casi como en la yarda 7. Pero drivearon con tu y que quedaba poco tiempo. La gente había pintado los dos minutos. La madre drivearon y casi sacan el juego al final. Pero estuvo bastante interesante. ¿Se acabó el tiempo? Se acabó. No, no. Hubo un pick. Y el pick hubo el cambio de posición. Ah, no. Las que las abrió el reloj fue a Cyclone. Olvidamos. Ahora vamos para allá. Sigue, sigue, sigue. El juego estuvo bastante interesante. O sea, me gustó bastante lo que trae Colón. Se ve que saben lo que están haciendo. El pick es la coreba de Linsard. Es Ashley, que era liniera. Ahora es la coreba. Sí. Y me gusta bastante lo que tienen ambos equipos. Creo que es fundamental lo que tú dices. Estos equipos tienen buca categorías juveniles ahí en Colón. Están jugando a FFL y tienen un poco de ligas ahora. Y las manejas están jugando todo el año. Y creo que eso les ha servido buco. Pero me gustaría verlos. O sea, se vieron bien jugando entre ellos. O sea, que se conocen. Ajá. Me gustaría verlos contra otros rivales para ver qué tal. A mí lo que me gustó fue la parte esta de que estamos acostumbrados a ver a Lins y al equipo de Flagsteader. Ser equipos que corren mucho la bola. Y trajeron coraz nuevas. Para hacer un spread. A tirar la bola. A tirar pases. Y se dieron de tú a tú con el contrario. Así que... Dice que no le digan a la gente que está oxidada. Que están fuera de ritmo. Yo no he estado oxidada. Yo lo dije. Están oxidados. Todos estamos oxidados. Mi equipo también. Me gustó. De este juego lo que me gustó fue lo que quizás estábamos hablando antes que le faltó a Rey. Hubieron muchos más cachas. Por eso que hubieron muchos más anotaciones. Como dijo Sergio. Vinieron a tirar trips. A tirar la bola. Sí hubieron super drops como en todos los juegos. Pero hubieron muchos más cachas. Otras veces tú veías menos pases. Y los pases que habían entonces se dropeaban. Ahora la gente estaba apañando, corriendo. Y eso fue lo que trajo la mayoría de las anotaciones. ¿Y tú sabes qué me gustó de Colón? Que no están las mismas caras conocidas de siempre. Casi todas son nuevas. Excepto una Ash. Que estábamos acostumbrados a verla como liniera en Flagstealer. En sus momentos. De ahí en adelante casi todo el personal son niñas jóvenes que vienen subiendo y vienen con buen nivel. Y eso también trae la diferencia. Colón a veces era un equipo bastante físico. Que peleaba bastante. Ahora no los vi. Los vi jugando. Queriendo buscar la anotación. Queriendo buscar una yarda más. Eso me gustó de Colón. Eso me gustó muchísimo. Sí, fueron a jugar. Fueron a jugar. ¿Cuál es el tercer partido que tenemos? ¿Por qué seguimos? ¿Se va a ganar, Mari? Tú sacas el tercer partido, hermano. Ah, sí. Otro dicho. Otro dicho. Sí, otro dicho ahí. Creo que el juego que sigue es Cardinal. ¿Cómo sigue 12 juegos para agarrar ritmo a él y qué le pasa? Ay, 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 ay. Bueno, para mí, el mejor juego de la jornada. Cerramos con eso. Ahora vamos con el silbato salvador. El 0 a 0 Cardinal Cyclone. Cardinal Cyclone. La verdad, juego defensivo. Vamos con Sergio. Sergio, arranca el análisis. Vamos, vamos. Cuéntanos. Bueno, me parece que era uno de los partidos más complicados. Tanto para Cardinal como para Cyclone. Iniciar la temporada. Primero por el punto importante de Cardinal. O sea, Cardinal venía con una coreba nueva. Que ya tiene experiencia en Leaf. Pero llegar a un equipo nuevo como Cardinal. Y un año sin tirar. Tiene un año sin tirar. Y claramente creo que es el equipo más importante al cual ha llegado. Sí. El paulete. Con el respeto a los demás equipos. Así que me imagino que tenían mucha presión. Pero tenemos todo el talento que tiene Picota. Y claramente Cyclone que venía de tener una mala temporada. Así que. Pero al final. A mí me agrada cuando la gente es honesta. Él se quita el sombrero de Kobe. Se pone el sombrero objetivo. No venía de su mejor temporada. Hablando de Cyclone. Saludos para Mateo. Que ya nació hoy el bebé de Pancho. Saludos a Pancho. Felicidades, Pancho. Felicidades, hermano. Dice que va a ser buen receiver ya. Oh, wow. Entonces Panchito es coreback. Y el hermanito de buen receiver. Va a ser free, dice el otro. Nació apañado una vez. Sí, de una vez. Así que en ese contexto estuvo el partido. Pero me pareció que fue bastante defensivo. El equipo de Cyclone estuvo pequeños momentos en su ofensiva. Donde parecía que podría anotar. Pero claramente la línea defensiva de Cardinals. El backfield. Los cambios de formaciones. Evitaron esto. Hubo una jugada que se escapa María Zamudio. Pero bueno. No sé qué pasó con María Zamudio. Y bueno. No, la verdad es que. No sé. Ella escuchó voces en su cabeza. Ella escuchó un flag. No sé. Y bueno. Claramente. Creo que. Cerca del Red Zone. Creo que solamente llegó una vez Cyclones. Y claramente Cardinals las paró. Pero el equipo de Cardinals sí llegó dos veces a Red Zone. Así que tuvo más oportunidades. Y claramente que terminó el partido. Casi Cyclone pidiendo la orden. Casi. Sí. Creo yo que. Casi. Al equipo de Cardinals. Lo que nos faltó. Sencillamente. Tú llegas a la yarda. Y tú tienes que cerrar el drive. ¿Me explico? Llegaron. Drivearon bastante bien. Y faltando 10, 15 yarda. Entonces nos quedamos. Tú no puedes tener. Cuatro Red Zone. Cero anotaciones. Si tú tienes ese promedio. Así va pasando las semanas. Cuatro Red Zone. A la siguiente semana tienes tres Red Zone. Y llevas siete Red Zone. Y llevas una anotación. Ese promedio no está bueno. Es verdad. Ofensivamente hablando. Ya sea por Drops. Por Folstar. Por Holding. Por cualquiera de las razones. Eso no es un buen promedio. Lo que sí puedo decir. Que quizás le hizo más daño al equipo de Cyclone. Fue la línea defensiva de Cardinals. Sí se vio. Ahí fue donde yo creo que tuvo el daño. Nicky no tuvo tiempo para tirar mucho la bola. Corrió varias veces. Estaba tirando corto. Y bueno. La estaban cerrando. Como dijo Sergio. Las pocas oportunidades. Que quizás tuvo Cyclone. Cardinal la cerró bien en defensa. Y claramente. Cardinal tuvo un poco más de oportunidades. Pero si no las vas a aprovechar. No importa cuántas veces llegas a Red Zone. No importa cuántas veces. Si no anotas. Igual el juego termina 0 a 0. Tú tienes que poder cerrar el drive. Sí. Y más que todo. Creo que fue buena ejecución de Picota. Porque. Como lo estábamos hablando antes del podcast. Hubieron. Creo que dos drops. En el end zone de parte de Cardinal. Que pudieron haber sido TD. Y me parece que también fue un error. De parte de Cyclone. Faltando creo que menos de un minuto. Y en hallaron 35. Cerca de la mitad de la cancha. Cubrir tan pegado. Eso se me hizo raro. El first. En realidad. No te hacía daño. Porque. Quedaban 29 segundos. Y no teníamos timeout. El first no le hacía daño a Cyclone. Porque apenas ponían la bola en el mar. Que le iba a seguir corriendo el reloj. Y cualquier saco. O cualquier. O cualquier. O cualquier cash dentro del cuadro. Iba a terminar el partido. Entonces. Hubieron muy pegado. Ahí creo que. Sí. Nos equivocamos. Señor Herida. Así pagamos. Cuénteme. Desde su perspectiva. Como coach. Así ofensivo. Porque aquí tenemos coach defensivo. De un lado. Y usted es el coach ofensivo. Desde su perspectiva. ¿Qué fue lo que le faltó a cada equipo. Para concretar? Bueno. Yo creo que. Cardinal ofensivamente no se dio mal. Pablet jugó muy bien. Creo que la única. Mala. No mala decisión. Sino mal pase que tuvo a mi concepto. Fue el pick de Firu. Porque tenía la china open. La china había quemado a Firu. Y entonces. Fue un mal pase. El pase se quedó. Pero de ahí para adelante. Pablet creo que jugó muy mal. Hubo algo que. Quiero recalcar de ambos. O sea. Del coach ofensivo de Cyclone. Del coach ofensivo de Cardinal. El coach ofensivo de Cardinal. Repitió mucho el pasito al medio con la china. No sé cómo el coach ofensivo de Cyclone. Casi carola se lleva a una de esas. Varias veces. Creo que Niki tuvo muchísima más presionada. Sí. Que Pablet. La línea defensiva de Cardinal se vio muy bien. Y bueno. Creo que al final en realidad Cyclone simplemente no está aceitado todavía. No lo veo. Veo ese cambio de coach difícil en la defensa. Creo que como que todavía no se entienden. Y es un proceso. Al final el día. Si André viene con esquemas nuevos. Es un proceso. Porque también hay jugadoras nuevas. La linebacker Valeria es nueva. Sí. No sabía quién era la chica. Ajá. Entonces. Porque yo dije. Se parece a Maffe. Pero Maffe juega Blackie. Y él estaba yo. Yo estaba tratando. Me acuerdo que me lo preguntaste. Dije. Maffe está jugando Sacre. Y yo dije. Ese es Valeria Castillero. Y entonces. Yo dije. De lejos se da igual. Entonces encima de eso. Que sube alguien nuevo. Maffe queda el que. Maffe no está gritando. Eso no es Maffe. No es Maffe. Exactamente. Si te muevas la guía. El que te va vuelvo. Y está gritando. Todo el juego. Ella es loca. Ella es sola. Pero bueno. Entonces. Sube alguien nuevo. Y es titular. Entonces también tienes que adaptar al esquema. Adaptar a las demás. Y bueno. Eso es un problema. Del lado ofensivo. O sea. Cyclone simplemente creo que no movió la bola bien. No se veía cómoda a Nicky. Con las formaciones. Y bueno. Te repito. La presión de la línea defensiva de Cyclone. Tuvo bien intensa. Nicky tuvo que correr por su vida bastantes veces. Pero sí. Creo que Cardinal perdió el juego. Tuvieron para ganar el juego. En verdad. El pase de Gaby. Era Tidi bro. La bola tuvo la bola en las dos manos. Era Tidi. Y el pase de Laurendago. La bola casi le saca los mocos. Como que la bola le reventó el pecho a Laurend. Le pegó el pecho. Y ni siquiera fue un riflazo. Fue un pase bastante. Para lo que estamos acostumbrados a ver de Picota. Que ella tira estos riflazos. Ni siquiera fue un riflazo. Me sorprendió que. Pato le estaba quitando el in a Laurend. Igual Laurend le ganó el in. Es lo que pasa. Digo. Fue un buen juego defensivo de Pato. Para mí. Fue una de las mejores jugadoras defensivas. O fue la que más se vio. Trataron de explotar por ese lado. Y se encontraron con una pared. Te digo la verdad. Fue una de las mejores jugadoras defensivas. Fue una de las mejores jugadoras defensivas. Fue una de las más funcionando al medio. Con Firu. Que estaba en toda la cancha. Pero cuando le apañaban la bola. Bueno. Ya sabemos que no ha ganado muchas yardas. En el medio no podían con Melisa. No podían con Melisa. Y con la China. O sea. Sí. Pero la China te ganaba. Te ganaba el rayito ese al medio. Y te ganaba dos o tres yardas. Pero Melisa Kaka te metió un turco o un doble. Fue que en el medio te ganaba 10 o 15 yardas. Cierto. La verdad. Para mí el error de Cyclone estuvo en el medio. Y Pato la mejor jugadora defensiva de Cyclone. Y el error de Cardinal fue lo que dropeó a nosotros. Totalmente. No, si de ese modo hubiese quedado fácil dos a cero. Cardinal jugó súper bien. Cardinal jugó para ganar. Pero bueno. Como dice Herides. Cuando tú subes a una chica de sus 17. Lo que dijo Paulette fue que tratamos de sacar el play rápido. Y la bola estaba un poco sudada. Y en ese fue el resbalo. Sí, porque ella no tiró tan mal en todo el juego. Ese fue el único pase que se le resbaló. Y bueno. Ella no tiró mal. Lo que sí que Paulette es que a veces. Le falta un poco más de técnica para. Y a veces la vi. La bola más precisa. No sé si es decisión del coach. Y como el coach lo manda ella lo hace. Pero a veces vi que ella tiró patrones largos en dos coberturas. Entonces como tiene tantos brazos se bañaba a todo el mundo. A las dos coberturas y a la recibe. Pero si ese pase se hubiera quedado un poco. Era bien risky. Porque varias veces vi a Lauren. Creo que una vez fui a la China también. En un play que fue Roffindy Passer. Que le pegaron a la coreback. Y le tiró un pase entre dos personas a la China. Entonces hay que tener cuidado. No sé si fue forzado o fue dicho ya. Casi era pí. Casi era pí. Por eso digo. O sea ella forzó un par de pases a doble cobertura. O sea no sé si es que confías mucho en tu recibe. O es lo que el coach está mandando. Y tú lo estás haciendo porque el coach lo está mandando. Mira eso que dijiste tú. De subir una chica de sub-17 también. Yo estaba pensando. Porque mi safety acaba de subir de sub-17. Si jugó el año pasado. Tiene 18 años que es Lauren. Pero si pudo hacer un poquito más de match. No sé si es por también. La experiencia que ella se ha apoyado mucho en sus compañeras. Y le han dado la confianza. Ahí si tengo que decir que se adaptó bastante bien. Y bueno. Por el lado de allá. Creo que Castillero tiene todo para ser una gran defensiva. Es verdad. Sí. También me parece que cuando Cardinal llegó a Redstone también. En cierto momento también la defensa de Cyclo se paró bien. Se cerró. Hasta la línea defensiva también hizo un par de saques en Redstone. Eso sí es cierto. En el penúltimo drive que llegaron a Redstone. Creo que Chere metió un saque. Y también alguien más. O Cristal metió un deflex. Un deflex. Sí. Y háblame de Diana. O sea. Ella cada vez que se va. Tiene un chiquillo. Regresa. Viene más poderosa. Y yo dos saques. Si no me equivoco. Dos, tres saques. No sé cuánto hizo. En entrenamiento. Si tú te vas. Regresa. Hay que darle algo a serio también. Es su respect. Que está bien que la rote un poco. Porque así. Los play que te vas a hacer. Cuando caen que la man entra. La man va a jugar al 100. Los play que te vas a dejar al 100%. Si tú la tienes todos los plays. Ey. Apunta. Vamos a tomarle un screenshot. Sí. Sí. La va quemando. Te la tiran los flores. Si tú la tienes todos los plays dentro del cuadro para la bajada. Cuando más la necesites. Puede que no te esté rindiendo al 100. Y como la rota bastante. Cada vez que Diana entraba. Es que tú no sabes por qué la estoy rotando bastante. Oh, madre. Tú estás viendo el pocóton de gente que... Es de una ambulancia. Pero no. Tiene bastante gente en la línea defensiva. La cantera de Cyclone. Yo creo que no está funcionando mal. Está bien. Porque cada vez no buscaron más jugadores que no fueran la cantera. Aquí saludos a Fabio Benítez. Saludos a Evila. Ey. Espero que vete en el torneo a Evila. Ah, dice aquí Willy que Melisa es letal después que apaña. En 5 en 8 en lo que lo ponga. Ella salió a tocar. ¿Ella está bien, Milton? Sí. Fue una torcedura de tobillo. En un momento que le quitaron el flag. Hubo un encontrón ahí. Y se le fue un poco el tobillo. Pero... Torcedura regular. No es nada por ahora. O sea, hoy tienen práctica. Vamos a ver qué tal está hoy. No es nada grave por ahora. Ella salió caminando. De hecho, jugó dos plays más. Ella mismo dijo... Me enfrío un poco. Me molesta. Mejor salgo. Está bien. Fue responsable. Pero estaba caminando. Estaba tratando. Fue tan con ese juego todavía. Exacto. Todavía no llegamos al juego de lo no responsable. Entonces, Sergio. Cyclone tiene que... A las niñas que van subiendo de la cantera. Ponerlas a ser bastante físico. Porque ustedes tienen un biotipo de niñas bastante delgadas. Que cuando te van a pelear una bola arriba, donde sopla la brisa... Yo pensaba que yo era chiquito. Estaba asuntando tú. Donde te sopla la brisa, te la llevas. Mira una María Zamudio. Mira... Aparte de eso, digo, yo creo que el promedio de las receivers de Cyclone es bastante... Déjame decirte algo que me pasó. Como yo estaba en el enredo hablando con las líneas. Estaba dando como un ajuste. Y de la nada yo miro la ofensiva. Y yo... Alvita, María Cristina y Sofía Cisneros. María la más grande. Y entonces María Zamudio estaba en la esquina. Y yo la diferencia y que... Carola está en el cuadro. Y era María Zamudio. Pero era la diferencia que se veía ahí. María es súper más grande que la semana. Yo pensaba que era... Y viene con 1,5. Sí, sí. María es un piqueo. 1,5. ¡Wow! Y creo que la otra, Ivana, también es pequeña. Pero Ivana es más alta. No, Ivana es un poco más alta. Sí, un poquito más alta. Hay un tema. Creo que en esa parte subimos a varias jugadoras de la cantera de Saigo. Que fue lo que dijo Parmari. Y eso va a ser importante. Creo que se van a... Espero que se ajusten para el mi deciso. Así que... Pero el futuro es el futuro del equipo. Que escriba, que escriba, que escriba. Bueno. André, cuando quieras un saludo. André, escríbelo aquí. Lo que pasa es que... Ajo, dice aquí Erick que faltan 11 juegos todavía, que nos relajemos. ¿Quién dice eso? Erick. ¿Quién dice eso? Erick, Erick. El juego del sábado también en cero. Entonces, creo que es la ofensiva... Tienen que reconciliarse con el Enson. Sí. Erick ya sabe. Hoy toda la práctica es en el Enson. Creo que ese es el tema, ¿no? Porque al final del día, si te pones a ver la defensa que tuvo su par de errores... Suerte y vamos, ¿verdad? Si te metes un tini card, yo no lo veo mal. Claro. No está lejos de la realidad. Es que si tuvieras 6-0, la culpa no fue la defensa. Exacto. Entonces, el tema ahí es que la ofensiva, pero sabemos que la ofensiva es lo más difícil... De carburar. Sí, de carburar. Yo digo que porque la culpa fue la defensa, pero por lo menos otra vez te dije. Ahí tú puedes decir que la culpa fue la defensa. Vamos con el siguiente partido, señores. Killers-Gorillas. Vamos a resetear el counter. Señor Milton, ¿qué me tiene que decir ese juego? Para mí, bien por Killers, pero qué partido más malo. No veo a Gorillas todavía que encuentran la fórmula con alguna core bag, algún match que hagan con algún receiver. Tuvieron, tienen un cachuelo, una corrida... Están perdidos por el tamaño. Lo siento. Un drive. Los drives de Gorillas fueron así. Un catch bueno, quizás una corrida de 3 yardas, pick. Para atrás. Entonces, no sé exactamente qué tengan que hacer los coaches de Gorillas para buscar o la formación o el playbook necesario, pero casi en todos los drives fueron hook de 5, catch. Corrida o slam, catch. Pick. Buscando. Y todos los picks fueron buscando más de 15, 20 yardas. A mi parecer, la core bag no tiene un brazo de 25, 30 yardas. A esa parte. Busca un playbook que se ayuda al brazo de la core bag. Juega más play action quizás, no sé. Pero si tiraste un un ensalado y lo completaste, y me tiras un 5 y afuera y lo completas, y tiras 3 picks buscando un posto, una bandera, una bomba, algo está pasando ahí. Claro. Algo está pasando, o la línea no está dando el tiempo, o la chica no tiene el brazo, o las receivers no pelean al balón. Pero creo que tú tienes, todos los coaches tienen sus plays predilectos dentro de un playbook, pero todos los playbooks te funcionan para todos los equipos. Tú tienes que adaptarlo al personal que tienes. Correcto. Si no tienes esa core bag, o si no tienes ese receiver que te corre una bomba en tanto tiempo, no lo puedes tirar. Tienes que buscar otra fórmula o otro play. Entonces, ahí es donde yo creo que puede que estén fallando los coaches de gorilas. Y también que, si es una core bag que de repente es nueva, uno con mucha experiencia, si tu línea ofensiva no le da un par de segundos a ella, no va a poder, no va a poder. Y Killer, a pesar de que ya no tienes grandes jugadoras verdadarias, porque me pareció ver a la señora Joyón, Amanda, me pareció ver a la Cardinals. La dos. Sí. Bueno, la otra Joyón salió de Cyclone. ¿Y quién más se llevaron de Killer? A Cariel. Ah, a Cariel que quedó en Wolverine, que ahora después hablamos de ese juego. Ey, realmente Killer quedó sin armas. Creo que es la referencia más grande que tienen. ¿Tienes a Yare? Sí, tienen a Yare, pero Yare no pasa lo todo. ¿Tienen a Natasha? Natasha se tira un partidazo. Es lo que te digo, aquí acabamos de ver un play que mete un slant 5-7 yardas. Siguiente play, huxito, avanzan y después quieres tirar algo más largo. No te está funcionando el pase largo. La primera vez lo intentaste, otro hook. Estamos 12 yardas, ya tienes tercero y 8 yardas al first. Entonces, cuando quieres buscar el algo más, no te salió. Está bien que lo probaste la primera vez. Pero 3-4 indecisiones de la misma manera no está funcionando. 2 segundos más sac, 2 segundos más pick. O sea, adapta tu playboy personal que tienes y drive a la cancha y no le devuelvas tanto el balón a la otra ofensiva. ¿Me explico? Eso es lo que creo que tienes que hacer. Me parece que también han usado también del expert. Hubieran usado un poquito más play action para ver que si de repente engañaban un poquito a la defensa del equipo de Killer. Claro, a la defensa de Gorilla no la puedo castigar porque tú no la puedes poner en el rush 3-4-5-6 veces en tu propia yarda. A la vez de un big six es difícil para una defensa aguantar ahí. Señor Herides, ¿le gustó ver a Daniela Feijóven los controles de Killers? Sí, se vio un poquito la experiencia de Daniela. Totalmente. El segundo TD, ella tomó una decisión rápida, leyó aquí, leyó allá, vio que estaba el hook en el medio, corrió, anotó. Se vio la experiencia y creo que eso va a ayudar a Killers. Y ojo también. Killers hizo lo justo, fue y ganó, tenía que ganar, fue y ganó, metió sus 3 TD y ganó. O sea, al final del día, si nos gusta o no nos gusta, eso se hagan otros 500 pesos. Pero el trabajo de Killers era ganar su huevo, sacar sus 3 puntos y fue lo que hizo. Y lo sacó con buena cantidad de puntos que al final del día, como es la clasificación, va... Sí, ahora que es un todo contra todos, todos los puntos valen. O sea, el año pasado era todos contra todos, creo que es el mismo formato, pasan 8 equipos y es matanza única. Y aquí todos los puntos cuentan, como dijimos, en algún punto, en algún momento, creo que aquí ningún equipo se va a ir invicto esta temporada. Así que los puntos son importantes. Y una de las armas importantes que también puede tener el equipo de Killers es Karen Daniels, que también es una receiver que tiene su altura y que tiene buenas manos. O sea, puede ayudar un poquito a hallar o a tapar un poquito la falta de Cariel, ¿no? Pero el problema era que Cariel jugaba a ambos lados de la cancha. Mira que Natacha ahí cerró un poquito el espacio con el equipo de Gorilas, como estamos hablando antes. Dos intersecciones, pick six, o sea, dentro del juego, dentro de todo, hizo el trabajo. Sí. Hizo el trabajo. Sí, se vio el trabajo, se vio el trabajo y se vio que Natacha, o sea, viene mejorando también su juego. Ahora, yo sí se lo comenté, en el sideline no hay que confiarse, o sea, le ganaste a Gorilas, perfecto. Y probablemente el próximo partido también sea un poco más accesible. Pero tú no te puedes confiar de estos resultados para decir que vas en buen ritmo. Tienes que ir por los grandes de la tabla. Así que vamos al siguiente partido hablando de grandes de la tabla. Un partido bastante aburrido, a mis gustos, porque no es el acostumbrado juego de Wolverine que te di. Que todos vemos, vistoso. Y un inconsistente Black Eagles. Y aquí viene mi única observación, aparte de lo que acabo de decir, del partido. Es que es muy irresponsable que una jugadora lesionada entre a la cancha. O sea, tú no puedes, o no debes, porque sí lo hicieron, tener una jugadora con un yeso toda la semana y meterla después a jugar un sábado. Eso está mal. Estás arriesgando por nada, porque realmente es apenas el primer juego, a una jugadora que te puede servir hasta para playoff. Es que te va a servir porque es tu coreba, no te va a más nadie. Aunque vimos que también había una coreba que estaba batiendo en el maniente y que no le estaba haciendo nada mal, pero claramente Deborah ha sido la coreba de por lo menos los dos últimos años de Richie. Sí, o sea, tu coreba es buena, tu coreba te resuelve. Tienes a dos de tus armas letales lesionadas. No fuerzas las cosas. Este juego tú tenías que ir a defender. No tenías que ir a forzar a las jugadoras que no podían entrar. Para mí fue bastante irresponsable que Deborah entrara a la cancha. Sí, más aún porque el brazo que tenía lesionada es el de tirar. Si fuera el izquierdo, quizás con una venda, bueno, vamos, pero el de tirar. Estaba toda taipía por todos lados, o sea, tenía más vendas que una momia. En varios drives salía, volvía a entrar, salía un play, volvía a entrar, entonces de repente estaba acomodándose. Pero yo no le echo la culpa. Siento que la responsabilidad debe recaer 100% aquí en el coach. Él es quien decide quién entra y quién no. Señor Herida, ¿usted qué opina al respecto? No, yo se opino igual que tú, Karma, diciendo que es una jugadora lesionada. Por ejemplo, Kariel salió lesionada y ella dijo que podía seguir, nosotros le dijo que no, o sea, faltan con ese juego. No vale la pena. No vale la pena arriesgada. Y Jota 0 a 0 cuando Kariel se lesionó. Sí. O sea que, o sea que. Kariel estaba driveando toda la cancha. Y era la única que se veía completando pases con Melani en ese momento. Se veía dominante. Es bueno, o sea, era la que se veía dominante dentro de la cancha. Entonces, sí, el juego nos costó bastante en ofensa. Hay un playbook nuevo, audibles nuevos, muchas cosas nuevas. Entonces, a las pelas como le estás contando la adaptación. Porque como la Liga empezó tan temprano, no hemos tenido la misma cantidad de práctica que tuvimos el año pasado. Entonces, creo que a las pelas le estás costando. Por ejemplo, tengo a Gilly que vive en Colón. O sea, que Gilly no me puede practicar los dos días a la semana. Espectacular su tío. Me practica un día a la semana. Y entonces, así, tengo varias jugadoras. Entonces, como son la gente, medio irresponsable. No todas van siempre. Y así, un día van otro, dos días van otra. Y bueno, nos ha costado un poquito. Pero bueno, al final, es como lo que le dije a Killer. Al final se sacaron la victoria. Se hicieron 13 puntos en los últimos 10 minutos. En los últimos dos drives, se movió la bola bien. Por eso, el juego estuvo metido en la izquierda. Y estaba 0 a 0. Iba 0 a 0, 0 a 0. Hasta los últimos 10 minutos, Camelani le dio una agua. Y se vio la presión de la línea de defensa de Black Eagles. De Black Eagles. Y la falta de la center titular de Wolverine y Ale Bautista. Que es una de las mejores centers de la liga. Como le comentaba Sergio antes del juego, la ausencia de tu center automáticamente te mata la línea ofensiva. Porque te cambia el timing del snap con el coreback. Como te comenté antes, apenas el snap es malo, el timing del coreback con la jugada ya cambia. Uno. Dos, el center es el que por lo general lee los cruces de la línea ofensiva. O los guías. Ya eso notaba. Es que aunque el snap no sea malo, pero en vez de aquí es un poquito más afuera, te cambia el timing completo. Completamente. De un fake jet de todo. Entonces, Melani tuvo cuatro centers en el juego. Y esa falta de center la vamos a ver también en un partido que vamos a analizar más adelante. Oh, sí. ¿Qué pienso yo de ese partido? Black Eagles aguantó hasta donde pudo. Con el personal que tenía mucha jugadora lesionada. Aguantó hasta donde pudo. Sí, la falta de Lully no. Mira, dentro de todo, lo que creo yo de Wolverine es que sencillamente la presión de la buena temporada del año pasado. Y la presión de que Melani fue la jugadora, Cos, que sí, este y que el otro, le cayó un poquito la presión y no se soltaron hasta los últimos 10 minutos. Entonces, sencillamente fue eso. Le cayó un poquito de presión de que todo el mundo esperaba más y ellas mismas esperaban más. Aquí pienso que quisieron hacer más de lo que tenían que haber hecho. Tenían que haber hecho lo que hicieron todo el año pasado. El Blancos de la ola, tres, cuatro yarditas más y vamos avanzando. Siendo que quisieron hacer de más antes de... Y les costó cierto tiempo llegar al Rexo y anotar. Es lo que trae. ¿Mardel jugó? Sí. A Mardel se le rotó bastante. Lo que pasa es que... No la vi tan dominante. Es que Mardel tuvo doble marca cada vez que entró. Cada vez que Mardel entraba ponían un Tyreng a bloquear a la N y ponían a la Gard y a la Centra a bloquear a Mardel. ¿Análisis, señor Sergio? ¿Eso es efectivo? Con una jugadora como Mardel, ¿tú que eres especialista en línea? No siempre va a ser tan efectivo. Porque él puede coger para el otro lado y ya mata ese apoyo. Eso es lo que dice al final. Sí. Me pone un Tyreng ahí. Bueno, yo voy a... Cajeta larga al lado de acá y Mardel juega el brazo de cerrar. Igual, si pones un N dominante, te puede crear hasta holding, doble team, falta... Entonces, no sé qué tan efectivo le funcionó. Ahora también hablamos del partido banderas. No hubo falda sobre Mardel, pero sí hubo falda que la Tyreng es bloqueando de espalda. Y hay un tema exacto, eso es lo que iba a decir, que hay un tema que los refs cambiaron hace como un año el tema del Tyreng. Sí, hace dos años exactamente. Que ya el Tyreng ya no podría bloquear como un liniero. O sea, el bloqueo del Tyreng tiene que ser como si tuvieras en open field. Tiene que ser totalmente del pecho. Donde lo bloquea de lado es bandera. Entonces, es bastante riesgoso poner un Tyreng a ayudar a la... Y normalmente cuando el N viene haciendo el Tyreng, por inercia, el deal, el O-line, también lo toca, eso es doble team, eso es falta. Sí, también. Entonces, si tú haces eso es porque vas a hacer un trap y lo coge... O te la rifa y que por lo menos... Sí, o te la rifa. Cuarto y largo y... Vuelvo y repito, yo vi casi todo el juego de eso y casi no lo cantaron. Cantaron uno que otro, pero entonces quiere decir que la práctica que tuvo la chica esta que hizo el Tyreng a bloquear lo hizo bastante bien. Porque si lo hizo 10 veces y nomás le cantaron una falta, le funcionó. Sí, y también tenemos que... Al equipo le funcionó. Esta chica, Salazar, se me olvida el nombre del equipo de Black Girls, que fue una de las líneas defensivas que llamó mala atención a la Pity White Flag. ¿A Sass? No, no, no. No, no, no. La chica que es bien rápida. La que metió como 49 saques en playoff en la Pity White Flag. Ahí a la bestia. Entonces, cuando tú tienes una jugada tan rápida, que ese es el tema que también, la ventaja que tiene este año Rebels al tener a Michelle O. Ahora vamos para ese juego. Tranquilo, con todo de las banderas. Le metió mucha, pero mucha presión al equipo de Wolver. Bueno, ya que acabas de tocar el tema de Michelle O, vamos a brincar al último partido de la noche. Rebels, Black Boys. Nosotros pensamos, el señor Sergio se fumó una obra maestra, pensó en algún momento y todos también sacamos nuestras conclusiones. Que al no tener a Sasha, Arlene, a Evans, Blackhawks se había quedado sin armas. Y se fueron al halftime, arriba en el marcador. Señor Sergio, cuénteme, ¿por qué puso una línea tan distante con un juego tan cerrado? Digo, el juego en realidad, o sea, estuvo, ¿sabes qué? Porque pienso que, lo digo de herida, afuera de cámara estábamos hablando, de que el play action, las corridas, le hacen mucho daño al equipo de Rebels. Y constantemente vemos eso, que cuando los equipos les juegan ese play action, los fails, las corridas, confunden mucho a la defensiva de Rebels, que es un equipo que le gusta jugar mucho man to man. Bueno, hemos hablado en otros podcast. Sí, que ellos no juegan man to man, pero man to man. No, que juegan, bueno, juegan ciertas zonas, o juegan triángulos, o zona, o man, del otro lado, pero juegan ciertas coberturas más. Entonces, cuando juegas play action, te ayuda mucho. Y hablando también de que jugadoras nuevas, llegó Brianna, del equipo de las Dragonfly, jugando muy bien, corriendo patrones cortos, haciendo corridas. Y anotó una excelente actividad del equipo de Rebels, que fue... Orlando sabe aprovechar mucho de eso. Sabe aprovechar mucho de eso. Y siempre decimos lo mismo, o sea, nosotros podemos predecir, y puede venir la persona que más sepa de flag fútbol o fútbol americano. Los players son los que deciden los partidos. Y cuando tú tienes a Orlando en tu equipo, o a una Daniela, son corbas que saben mucho, y saben mucho leer, te pueden cambiar el partido. Te van a sacar el partido en dos minutos. Y mira la jugada que hizo con Margarita, o sea. O sea, fue un big play, y fue tirito. O sea, no fue que tampoco que la enviaron mucho, pero aprovecharon los pocos juegos que tenía Rebels, y una cosa bien importante que estábamos, que lo querían tocar. La falta de la línea ofensiva titular de Rebels causó muchas banderas, muchos big plays que le hicieron a Daniela, y de repente no estaba tan cómoda como Daniela acostumbra estar. La falta de Maggi, la falta de la China, cambia todo. Cambia todo, cambia todo. Y lo vimos terminando el Fair Half, que cometieron creo que tres banderas seguidas de la ola. Estaban en la D y terminaron en la 40. Pero y la defensiva también fue la misma historia. Las líneas, hasta que no pusieron el trío de las Michelle, eso fue bandera, 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 bandera y más bandera. O sea, a Barbie la tenían peor que un pan masajeado ahí. Mira, ofensivamente Rebels, el primer half... Hey, Barbie regresó. Sí. Sí, Barbie regresó. Eso es importante. El primer half, Rebel tuvo nueve holdings, solamente la línea ofensiva. La cancha mide 80 yardas, nueve holdings son 10 yardas para atrás, porque cada una son 90 yardas para atrás. Y el holding es de donde fue la falta. De donde fue la falta, sí, contad el que fue de donde fue la falta, si fuera de la línea scrimmage. O sea que la línea ofensiva... Le regalaron un TD en falta. No sé si es que los referees, como decimos los jugadores cuando estamos en la línea ofensiva, o es verdad que la línea ofensiva, porque tú también como online te tienes que adaptar a lo que está ganando el rey. Claro. Si es verdad que estás haciendo la falta o no, hoy te la están ganando, hoy tienes que cambiar ya, porque si no afectas a tu equipo. Ahí, como estoy diciendo, nueve holdings son 90 yardas desde la línea scrimmage y le quitaste un TD a tu propio equipo. ¿Me explico? De una u otra forma. Exactamente. Y eso de que también hablar de que la defensa, que Catherine Coronado hizo un pick-sick para el equipo de Rebels, y que la ofensa de Rebels está acostumbrada a hacer cuatro o cinco TDs, en realidad hicieron dos nada más. Hablemos del crew de receiver, el experto acá en ofensa. Mira, los receivers titulares. Es que cuando yo estaba haciendo un live, y yo dije, oye, pero estos receivers de Rebels no son los particulares, vamos, hay quien más está en el sideline, pura línea. Sí. No había quien pudiese entrar. Es que las otras tres están lesionadas. Frijol, Vanessa, Luz y Aka. Y Aka, dos bombazos, chao que te vi, esos fueron los TDs. No, la receiver de Rebels también están lesionadas, que es Vero, Tani y Leslie, las tres están lesionadas. Señor Herides, usted qué vio en la ofensiva de Rebels, usted qué estudia. Yo creo que eso es un play de Ashley, que es Aka, salió porque la ofensiva de Rebels estaba en balance. Vero y Vanessa y Reyyan estaban del mismo lado. Eso hace que el free, eso hace que el free y tus domedores backs tengan que jugar a ese lado. Entonces, la que estaba marcando a Ashley era Tais, que es linebacker. A veces cuando tú eres linebacker y tienes que tirar hasta ahí atrás, te cuesta mucho. Y eso fue lo que le pasó a Blackhawks en esos dos frames. Se nota en uno de los TDs, Tais por velocidad cubre muy bien, pero al jugar mucho linebacker se volteó un segundo mal y la bola cayó detrás de ella. O sea, cubrió bien y se volteó hacia el lado que no era, le dio la espalda a la bola un segundo y la bola le cayó, hizo así y le cayó aquí. Y la apañó a Ashley y entró al TD trotando. Hubo uno que sí fue un pepazo que se hacía bien quemado, el otro es el que dice Milton. Ella trató de voltear a ver la bola y se volteó totalmente. Se volteó mal. Y tú no te la bola encima de tuyo, te perdiste. Sí, le costó. Y Ashley la apañó así, otro de la espalda suecito. Entonces, creo que fue buen ritmo ese de Daniela, castigar el lado más débil, por decirlo así, porque él no estaba el free cargado de ese lado. El free estaba muy preocupado del lado de Reyyan y Vanessa, que en verdad era el trabajo que tenía que hacer el free. Porque estaba totalmente desbalanceado. Y entonces el lado ofensivo de Blackhawks me gustó, como le dieron a Sergio, el play action. Brianna Tejada. Sí. El play action me gustó. Ella fue la que les caminó. Y Margarita, como siempre resulta, Margarita... Pero el primer tígico en el extra. Creo que rompió solamente un pase. El primer tígico en el extra lo metió Brianna Tejada. Sí. Sí, pero Margarita apañó bucos pases en el primer half y en el segundo half. Más o menos, Darlene, pero es... Fue una jugadora que les caminó la cancha. Sí, pero Margarita... Y yo no sabía de dónde había salido. Y yo es que esta niña, ¿de dónde salió? Yo creo que haberla visto en Dragonfly. Sí, en el momento. Brianna es bastante rápida. Me gustaría verla... Ahí está el día, eh. Lo voy a decir así. Mejorando sus manos porque a veces es bien inconsistente. A veces te apaña una sí, una no. Esa chica es rápida. Cada vez que coge la bola te gana muchas yardas. Es una de las chicas que en la ofensiva tiene que tener la bola en la mano. ¿Me explico? Tiene que tener la bola en la mano. Ella va a hacer bastante daño. Orlando creo que le va a sacar el máximo provecho. Siempre lo ha hecho con receiver que quizás... Todo el mundo pueda pensar. Quizás no son las mejores receiver. Pero Orlando saca el máximo de esa persona. Esa es una de las cosas que me gusta y se notó en este juego. Sacó el máximo de lo que pudo de ella. Es la verdad. Y a Orlando el play action se le ve cómoda jugando el play action. Pasó una pocket passer. Que por lo general el play action está hecho para los corres. Para que corren y... Tú me entiendes, ¿no? Los son más rápidos. Los hace como Dennis, algo así. Sí. Orlando se vio muy cómoda jugando el play action. Muy cómodo. Creo que le sienta bien eso. Y también cuando formaron el trips, también le va bien. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú formas un four wide o un trips, le muestras de una vez a la defensa lo que viene. Cuando tú estás con el play action, sí confundes un poquito más a la gente. Y creo que la defensa de Rebel estaba bastante confundida con el play action. No sabía si venía la corrida, si venía... Eso. Si venía el fake y el jet del otro lado, o la reversa, o venía un pass. Hablando de la defensa de Rebel, más que te haga falta una jugadora, que si Leslie está lesionada, que si Vero nota, creo que se notó mucho la falta de Hugo. Todo el mundo aquí sabe que Hugo es el coach defensivo. Tú entrenas tres meses con un coach defensivo y el primer juego, lastimosamente, no puede estar. ¿Te pesa? Claro que sí. ¿Te va a pesar? Y más cuando no tienes a Vero y a Leslie también, que también juega en defensa. Exacto. No tienes a una de tus dos mejores defensivas. Metes a las otras que te hacen el trabajo bien, pero entonces tampoco está el coach que ha estado dos meses, tres meses trabajando con esa jugadora, te va a costar. Y se notó que le costaba ciertas cositas, cierta lectura, regresar al loop, que si aquí, que allá. Y bueno, eso pudo haberle pesado un poquito también al equipo de Rebel en defensa. Ok. En conclusión, creo que la primera jornada dejó buenas lecciones, grandes experiencias y considero yo que no fue mala, fue bastante buena. Vamos entonces con los partidos de esta semana y me dicen sus predicciones. Pero como ya estamos cortos de tiempo y nos tenemos que ir a entrenar, cada uno me va a decir sus predicciones a balazo. Cyclone Slayer. Herida. Cyclone. Señor Milton. Cyclone. Tú no opinas ahí. No hay duda. Killer Race. Señor Sergio. Killers. Killers. Yo le voy a la contraria. Race. Ok, bueno, dale. Herida, entonces llámame la contraria ahora. Steeler, Gorilla. Flag Steeler. Gorilas. Flag Steeler. ¿Ustedes creen que haya sido un destello de iluminación divina ese juego de Colón? Yo digo que hubo demasiados puntos. Yo creo que Gorilas solamente por lo que estamos hablando. Ella se encuentra mucho entre ellas. Había unas ganas ahí como territorial. Pero no sé, vamos a ver. Yo digo que Gorilas puede sacar el resultado. Rebels, Lynx. Señor Sergio. Rebels. No haría preguntar. Rebels. No haría preguntar. Ok. El Wolverine-Aguilas. No hemos visto que traiga a Aguilas esta temporada. No hemos visto que traiga a Aguilas, pero me inclino por Wolverine. Wolverine. ¿Viene la center o no para responder? No sé, a ver. Todo bien. Y el Cardinal. Es información para la manera de Nancy. Y Cardinal, Black Eagle, el señor Heride. Cardinal. ¿Serio? Porque debo el renom de al 100, no puedo apostar a Black Eagle. Sí, sí, sí. Creo que Cardinal se vio muy bien en el primer juez inaugural. Así que nos vamos con Cardinal por el tema de que no tienen a Luli y Débora está un poco lesionada. ¿Y este año va con Peto también? ¿O luego no se va a hacer y que vienen con uniformes? No, con Peto. No, mentira, mentira. Eso es algo que a mí, molestando, la verdad, eso es algo que a mí, si tenemos la oportunidad de cambiar de sotero o no, lo hablamos con tiempo y se hace. Se hace, con tiempo se hace, pero este año tenemos un solo uniforme. Ay, anda Panamá y es negro. ¿Y para qué es negro? Tenemos un solo uniforme. Bueno, tendremos un Peto Bowl de nuevo. Oye, la segunda parte. De hecho, falta una semana, así que espero que lo hablen con tiempo. La segunda parte del Peto Bowl. Mátale, mátale, usa la cámara acá de Balfini. No, no, sino que yo espero, ya desde ya se sabe de que Cardinal este año, nosotros lo dijimos, solamente tiene un solo uniforme. Sabemos que Black Eagle tiene un uniforme negro. Espero que podamos tener alguna respuesta, no sé, de los equipos o de la liga. ¿Qué dicen tú, Sergio? Tú sabes que siempre la liga se va a ir por el equipo que tiene más antigüedad. Sí, exacto. Entonces, ese es el que va a tener la prioridad y el otro va a tener que ver qué hace. ¿Qué opinaría de eso? Todo bien. Así que, de la antigüedad, yo pienso que los uniformes debería ser por ranking. ¿Y el año en el que no quedas en un buen ranking te quitaron tu color? Sí, nadie me mandó a no quedar en un buen ranking y ser malo ese año. Sí, porque es que el problema es que tendrías que cambiar cada rato. Ese es el problema. O sea, hay colores que... Hay equipos que no financian uniforme todos los años. Pero hay equipos que mantienen su color todos los años. Rebe todos los años verdes. Bueno, pues... Este año también tienen uniforme blanco. Ok, pero lo tienen ahí por si acaso. Sí, el peor es nada ahí, tú sabes. Bueno. Para la gente que nos preguntó en redes, vamos a cambiar un poquito el tema sobre lo que estamos haciendo del pick them. Ari, ¿no es que te ibas a explicarlo? Rapidito. No, no, no. Ah, es mentira. Rapidito. Lo que nosotros ponemos allí de más o menos puntos, el equipo que usted elija debe ganar, no importa si se le resta o se le suman los puntos que están allí. Y usted debe decir si el partido va a estar por encima de los puntos donde está el más y el menos. O sea, por encima de los puntos allí o por debajo de los puntos. Simplemente ponga el equipo que le gusta. Ejemplo, aquí el señor Herías dijo Cyclone y a usted le gusta 19 y medio o no le gusta 19 y medio. ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué hacen más o menos de los 19 y medio entre los dos equipos? ¿Hacen el punto o qué hacen? Ajá, la cantidad de puntos en el juego. ¿Usted cree que hacen 19 puntos entre los dos equipos o no? ¿Quién y quién? Ok, y si yo voto Cyclone. Si tú dices Cyclone, Cyclone tiene que ganar por dos TDs. Desde ya te lo voy a decirlo porque su línea es 11 y medio. Yo sí pongo los dos TDs. Yo también creo que sí. Yo pongo los dos TDs. ¿Pero se queda over o under? Under. Yo también porque no vi muchos puntos. Yo digo under y sí se dan los 11 y medio. Over. ¿Habrá una explicación de cómo ha sido eso? Bueno, así que ya saben, el que no entendió a Sergio en el live, esta es la explicación rápida. O sea, el equipo que usted elija debe ganar. No importa si le resta o le suma los puntos que dice la línea de más o menos. O sea, menos 11, más 11, lo que sea ahí. Y usted debe decir también si la cantidad de puntos total del juego va a ser mayor a la que nosotros pusimos ahí en la predicción. Eso es lo que está preguntando Willy, que si tiene que pegar el handicap y el over y el under. No, se va a tomar, ok, tú tienes ahí dos opciones, 12 puntitos para recoger. Daniela es la ganadora de la primera semana. Y Milton, si hubiera mandado su opinión. Si hubiese mandado tus líneas ahí, ganas. Y porque Daniela le puso a Slayer. Ese fue el tiebreak de Daniela. Y la que quedó de segunda fue Margarita. Yo hubiera apostado a Raze, pero el under. Que era lo que yo te decía, no se daban los 7 puntos. Así que Daniela, yo no sé por qué quieres más maupis y demencia. Y respondiendo aquí al chat, al señor Herides ya se le dio su felicitamiento, por decirlo de alguna manera. Iniciando el programa por ser MVP y se le ha reiterado durante todo el programa sus logros. Todo el mes de febrero. A partir de ahora hasta que nos acordemos. Vamos a hacer un especial para el próximo lunes. ¿Para un punto? Desde los 13 años me empezó a jugar. Sí, sí, sí. Y sí, dice que es el año de ingreso a la liga, no el ranking de los que mandan los universitarios. No, no, no. Nosotros no dijimos que era como... Él lo que dijo es buscar una idea para esto. Es verdad lo que dice Viara. Ah, este año, se me había olvidado decirles, cambió la premiación de estadísticas. ¿En serio? Sí, va a ser como la NFL, más tackles. Y no me acuerdo que otras cosas más me dijeron. Se me olvidó. Eric dijo que me lo iba a redactar y nunca me lo redactó. Eric, qué locura. Bueno, está la con Sergio aquí para ver si le dan la información. Es que Eric me dijo que quiero que por favor aclares en público cómo va a ser las estadísticas. Eric, ya estás escuchando. A veces estás aquí mandando los chats, aquí haciéndole bullying a la gente. Manda la información para poder dar la información al público. Saludos, hermano. Así que, para cerrar ya en la noche de hoy, porque ya nos agarró la noche, vamos a hablar del torneo un poquito. Claro que sí. Entonces, ¿todos listos para marzo? Estaba hablando con uno de los chicos de Colón, Freddy Gallardo. ¿Sabes cuál es? Le estaba diciendo ahí, mantengan los torneos. Ah, TACA el Ainti y SACS. TACA el Ainti y SACS. Ya me aclararon, disculpe. Ya lo puse acá. Ajá. Le estaba aclarando que es bueno que estén manteniendo sus torneos en Colón uno o dos veces al mes. Para que ese equipo que ellos trajeron con la gente de Cocle fue muy bueno. Si mantienen sus torneitos, se mantienen a ritmo. Yo le comentaba a Carmelo la semana pasada que fui allá a Gualdad, morí y me tocó jugar contra ellos dos veces. Y en verdad ese equipo es bueno y complica y tienen un estilo raro de jugar. Y todos son rápidos. Pero complican. Pero es que esa es la intención del torneo. Que ese tipo de talento se vea, se refleje. Y ahora queremos atraerle más gente de afuera para que nos fugiemos. Ya hay tres países confirmados. Sí, la gente. Entonces la gente ya está más motivada y la lista de espera está más grande. Es verdad. Entonces, pero bueno. Es más, ya hay equipos que abonaron y están en la lista de espera. Exacto. Así que para que sepan los equipos que tienen, ni que a su puesto, pues es vivo el 30. Es correcto, señor Herida. Así que ahí escribieron ni que Tackle, Sacks, A&T. Eso es la premiación ahora de Lee. Ya no va a ser por posición, sino por mayor cantidad de Tackle, mayor cantidad de A&T, mayor cantidad de Sacks. O sea que tú puedes ser liniero, pero también un día te arrocaste y eres linebacker y otro día te arrocaste y eres, no sé. Es porque muchas veces pasaba que alguien registraba Milton Allen como corner, pero entonces yo jugué linebacker, metía 37 Tackle y quedaba mejor corner con 37 Tackle, un diflet. Sí, eso no es justo para un corner que tuvo dos picks, cinco diflet y quizás 10 Tackle. Pero ahora entonces hay menos premios, porque antes había. Claro, pero son más específicos. El corner free y ahora, bueno, un premio menos. Pero quizás ahora es más específico a lo que hiciste. Yo te voy a decir esto, el premio nunca... El de Correga se queda igual. Defensivamente, el premio nunca va a ser... Muchas gracias, Diana. Te voy a decir por qué el premio nunca va a ser justo defensivamente. Porque, por lo menos a los corners, el mejor corner de la liga nunca va a tener Stats. No le tiran por ahí. Por eso yo pienso que debería... De repente para los linieros, porque es que ¿quién te va a regalar un sal? Exacto. O sea, yo por eso hago énfasis en los corners. De repente el linebacker sí quita un go-flag, porque el linebacker está cliado. O sea, por ahí pasan corridas, o sea, el corner va a corner. Está mucha gente viendo cuántas veces targetearon a ese corner, cuántas veces fue completo. Es complicado. ¿Cuántas veces fue difleto? Es complicado. Yo no digo que no, es complicado. Claro, se puede hacer. Pero yo recuerdo que a Richard Sherman una vuelta en la NFL hablaban de por qué Richard Sherman iba al Pro Bowl. Era el corner que menos le tiraban. Claro. Pero como no tiene Stats, porque era el corner que menos retaban, porque era el mejor corner de la liga. Sí, no lo vas a retar. No iba al Pro Bowl porque no tiene Stats. Si tú vas a Sherman de un lado, tú vas a tirar para el otro. Exactamente. Entonces, por eso el corner... Igual le pasaba a Darren Reeves cuando jugaba. También a la isla. Ni tiraban. A eso era una vez tiraban allá en todo el juego, entonces no tiene Stats. Bueno, para cerrar el tema de las estadísticas, la offense se mantiene por yardas, wide receivers y running backs. El cornerback sí igual por rating. Sí. Igual que la línea ofensiva. Además, dice que los cornerbacks que compitan por Allentis. Eso va a tener que ser. Pero si no tiran de mi lado, ¿cuántos Allentis voy a hacer? Pero ahí estamos hablando de... Bueno, es que es una premiación por percepción. Sí. No por números. Tienes que tener a una persona viendo a los cornerbacks. Tienes que tener a una persona viendo a los cornerbacks. Una persona que vea todo el juego. Es como que... Yo siempre le he dicho... Yo creo que yo soy el NM de todos los videos. Yo también. Yo creo que se me escapa una casa en el otro país. Yo también. Yo creo que era el rabo de todos modos. Carmary, igual... Ey, también leo medidores. Ajá. Carmary, igual que los cornerbacks. En verdad, no me parece justo de que un cornerback esté metido en la pelea entre los tres mejores running backs. Eso yo nunca estaba de acuerdo. No me parece justo. Que le dejo una puntuación como cornerback. Dentro de los otros cornerbacks, me parece. Pero, digo, el cornerback tiene el balón siempre en la mano. Entonces, por lo menos el año pasado nosotros teníamos una, Ana Paula, que coge la bola y de repente están cubriendo bien a todo el mundo y te mete 20 yardas. Entonces, ella es la mejor running back o es la mejor cornerback. Yo pienso que, sacando un poquito de la liga que acaba de pasar masculina, tenía una forma de llevar los stats. Es que ellos ponían una tabla de puntos. ¿Me entiendes? De repente, si pones la tabla de puntos y cada cosa que tú hiciste tiene cierta cantidad de puntos, te saca una tabla al final. Y tú puedes sacar por los puntos que hizo cada jugador, saca la diferencia. Porque te voy a por un ejemplo. De repente, hablar de tener los cornerbacks. Si tú me dices que el QVAR manda, pero Milton tiró 100 pases y completó 98. 92. Pero yo tiré 323 pases y completé 270 pases. Aguanta, yo pregunté eso. Él tiene mejor QVAR que el tira. No, no, no. Yo pregunté eso. Tienes que tener un mínimo de 200 pases para poder ser considerado dentro de los cornerbacks. Sí, pero es un ejemplo lo que estabas dando. Entiendo tu ejemplo, pero que tú no puedes manejar la línea. Eso va a ser que el QVAR de él. Yo lo discutí también, por eso lo sé. Que el QVAR de él sea mejor que el mío automáticamente. Claro, claro. Entonces, de repente, yo no siento que de repente, vamos a suponer que, bueno, él tiró 300 pases, completó 250. Pero tiene 6 TD y tiene 4 intersecciones. Exacto. Y yo, de repente, tiré 400 y completé 220. Tengo peor QVAR que él, pero yo tiré 22 TD y 5 intersecciones. Dice que hace dos años eliminaron esto de coreback corredor. No, 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 sí, sí, sí. No, lo estoy diciendo en general. O sea, es un ejemplo para lo de los corner. No, no estoy diciendo que sea... Por eso que yo también digo que al final creo que todos los factores deben... O sea... Siempre, siempre va a haber polémica. Siempre va a haber polémica. Para mí, que sea por mérito y no por posición, me parece súper bien. Me parece bien. Lo que hicieron estos manes con los puntos, a mí me pareció perfecto. Porque Chato Agarra, dice que, bueno, QVAR es tanto, este man completó tanto, de tanto. Sí. Tiró tantos TD. Tantos de 3 puntos de 2. O sea, que los TD tienen una puntuación, las yardas de una puntuación. Y los picks te restan puntos. Como si fuera fantasy. Como si fuera fantasy. Cada pick era 6 puntos medio. Ok. Entonces, ahí te iban sumando y sumando. Igual pasa con los receivers. Hay receivers que te drive en toda la cancha y quizás en Rakeson le tiran a otro. Exactamente. Este man tiene 15 catch, 10 catch por juego, 150 yardas por juego y tienen 4 TDs. Te voy a poner el ejemplo. En Pirates, en la temporada pasada, Alexis tuvo 28 catch, creo. Hizo 9 TDs, fue el que más hizo. Lobo tuvo 43 catch, hizo 5 TDs. Exacto. O sea, al final, si tú me dices que tú vas a llevar a alertar a alguien por TD, Alexis pues va a alertar por Lobo. Pero al final, Lobo tuvo el doble de cantidad de pase completo, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, siempre hay mucho... No, Lobo puede complazar a todo el mundo, pero busca la mejor... La fórmula más transparente, más justa, por así decirlo. El tema de los sacks hay en ti y todo esto me parece que es por lo que ha pasado, lo comentó mi compañera aquí al lado, de que en muchas temporadas, y eso pasa mucho en Leaf, no tanto en otras, en la Liga de Hombre, que de repente vemos una jugadora que está inscrita como un corner, te juega toda la Liga de linebacker, o una jugadora que está como D-Line, te juega toda la Liga de linebacker y cambian ese tipo de cosas, entonces, o juegan varias posiciones y de repente entonces las jugadoras se quejan porque, hey, tú no estás jugando la posición que en realidad estás desempeñando. Por eso que me gusta la forma en lo que lo están haciendo ahora. Entonces, me imagino que es por eso, entonces, para tratar de ser un poquito más transparente, y también le quita trabajo a la Liga, porque imagínate que la Liga dijo, bueno, ella jugó tres partidos de la Liga, entonces... Vamos a tomarles cuenta aquí... Vamos a ver lo que pasa antes de la Liga, y ¿sabes qué? Ayentí, sac... Ayentí, sac, le da puntuación... Bueno, creo que después de la discusión de estadística, eso la podemos llevar al próximo podcast, con más calma, recuerden el torneo de marzo, recuerden la fecha de pago a las treinta para ganar. El viernes, brother. No, es el jueves, creo que es, no. El jueves. Jueves, no hay excusa, el viernes nada, bebedera. Carmen, recuerden que mañana hay partidos de Leaf. Mañana, mañana hay partidos de Leaf, nos vemos en el Cascarita, y después el sábado, jugada, sí, y después el sábado, tenemos jornada maratónica. ¿Dónde vas a esa jornada maratónica? Cascarita, todo es Cascarita, hasta que... Qué bien. Sí, la Liga inicialmente se iba a jugar los sábados, pero hasta que no tengamos un estadio oficial, para fútbol americano, inaugurado, porque el estadio está, creo que la jornada se va a mantener de esta manera. Bueno, ya saben, son cuatro o cinco juegos el sábado, podemos hacer un telgaycito ahí, tirar tu música, hacemos algo de temprano, para que no agarre el tranque. Podemos ir al VIP, ahí, hacemos el asado, la cosa. ¿Eso es un pequeño telgay de algo? VIP. Un telgay de cosas. El VIP que armás a litro, no lo he visto. Tú ni sabes. Anyways, señores, muchas gracias, señor MVP, Herides Díaz. Y señor, el merecido, merecido. Merecido, claro. Señor Milton, con casi religio hoy, y el coach Sergio, muchas gracias por estar aquí compartiendo esta amena hora y 15 minutos que llevamos de programa. Se nos extendió un poquito, no pudimos tocar ciertos temas. Aquí vemos que en el chat se están felicitando por el buen trabajo que hizo ciertas franquicias durante ciertas ligas, y eso es bastante positivo, porque lo que se quiere es seguir trabajando por el flag football y hacer las cosas bien. Sí, vienen bien. Ya saben, la asesoría va. Y bueno, al final, todo es amor al deporte. Y aquí todo lo que se dice es en beneficio y en pro al crecimiento deportivo. Así que la otra semana vamos a venir con buenos análisis, vamos a ver cómo termina el Petos Bowl. ¡Ey, qué locura! Recuerda lo que le pedí para el próximo programa. ¿Qué tantas cosas que me pide Sergio? ¿Algún pensamiento? Ah, sí, el de Matilde Luther King. Algo de su vida. Voy a ver si me traigo un invitado, un invitado sorpresa. Y sí que, muchas gracias y gracias a todos los que nos siguieron durante la transmisión. Se conectó bastante gente hoy. Así que, nos vemos el próximo lunes. Ya saben que estamos en tanda de matiné para que les agarre el tranque o a su camino a práctica. Bien chéverón con los mejores comentarios de Panamá. ¡Uf! Los mejores comentarios. Oye, hay que tirarnos bombos de vez en cuando. Claro. El programa, algo que sí te puede decir es el programa más visto. Nosotros nunca bajamos 12 mil views. A la semana. Oye, eso. Gracias a Dios. No solamente en Panamá. Es que no, no nos vemos solamente en Panamá. Nosotros nos vemos en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela. Gente de Chile nos escribe. O sea, en verdad es bueno que la gente siga lo que hacemos aquí en Panamá y que quieran saber qué es lo que está pasando. Vamos a transmitir la tabla también ahora en carnaval. Somos potencia en la tabla. Vamos a transmitir un poco de la tabla. Y así, señores, chao. Chao, chao. Hasta luego. Tiramos en la suerte.